Soy polimense, lo digo con mucho orgullo Soy cafpesino y a mi nada me da miedo Pa' trabajar soy palasquecia, parcero Desde muy niño me lo enseñaron mis viejos Mis padres me enseñaron muy buenos valores A ser honesto y a no cogerme lo ajeno A valorar y respetar a las mujeres Y a darle amor a la que en verdad me quiere También yo soy un hombre servicial y bueno En lo que pueda ayudarles con mucho gusto A mi me gusta servirle mucho a la gente Y orgulloso de ser un buen polimense Yo siempre he sido muy callao y muy decente A nadie ofendo por eso nadie me ofende Me gusta respetar para que me respeten No tengo estudio pero soy inteligente Soy polimense, lo digo con mucho orgullo Soy campesino y a mi nada me da miedo Voy pa' delante y soy palasquecia, parcero Y el que se meta por delante me lo llevo Pa' tener lo que tengo sudor me ha costado Con mucho esfuerzo hoy en día lo he logrado Gracias a Dios yo soy muy echapelante Soy tolimense y nada me ha quedado grande En el amor yo siempre he sido muy de buena Nunca me falta a mi lado una linda hembra Soy un hombre muy querendo y apasionado Ya más de uno en la cama le he comprobado Muchos me pidian porque tengo mi buen carro Mi buena finca cafetera y buen ganado Y en la ciudad tengo un buen apartamento Y un buen negocio donde gano mi dinero Soy buen parcero y también muy buen amigo Siempre comparto lo poco que he conseguido Harto cerveza, agua ardiente, whisky fino Si me la gasto pues pa' eso la consigo Ahí se las dejo y ya con esto me despido Y allá en el campo a mi gente un gran saludo Soy muy feliz por ser de tierra caliente Y orgulloso de ser un buen tolimense Música Música CC por Antarctica Films Argentina